¡Mexicano México! ¿Cómo están, cracks? Novedades con el Chucky Lozano. De acuerdo a lo que publica hoy Marca Claro, el mexicano no saldrá del Napoli al final de esta temporada, pues Gennaro Gattuso contará con él para la próxima. De acuerdo a este medio, Lozano ha ido ganando confianza en el cuerpo técnico y adaptándose mejor a la Serie A, por lo que no sería puesto en el mercado. ¿Qué tanto jugará? Pues dependerá de cuánto aproveche las oportunidades. Por otro lado, al hacer oficial el fichaje de Víctor Ocimén, Irving Lozano ya no es el fichaje más caro en la historia del Napoli. Pues hay medios que dicen que el club italiano pagó 47 millones, otros dicen que pudo pagar hasta 82, pero como sea, esto supera lo que se pagó por el mexicano al PSV. Y siguiendo con más mexicanos en el extranjero, Erick El Cubo Torres deja los Xolos de Tijuana para volver a la MLS, en donde ya fue figura hace unos años con Chivas USA y con el Houston Dynamo. Torres fue anunciado como jugador del Atlanta United. Incluso, El Cubo era el mexicano con más goles en esa liga antes de la llegada de Carlos Vela. El Cubo tiene 27 años y hará mancuerna con Jürgen Damm en el ataque del Atlanta. Hace apenas un año, Giovanni Dos Santos llegó a la América como un fichaje bomba, pero la realidad es que Gio ha quedado a deber como águila, gran parte por culpa de las lesiones. Sí necesitamos más de Gio, no solo para mí, a sus compañeros y a la afición que espera más por el jugador que es. Dijo El Piojo, quien por cierto explicó que aquella entrada del pollo briseño sigue ocasionándole problemas musculares a Giovanni. Hasta el momento Giovanni ha estado 118 días y contando lesionado desde que llegó al Ame. De acuerdo a Record, Carlos Hermosillo es opción para ser presidente de Cruz Azul si Billy Álvarez deja al equipo. Radio y Televisión de Portugal dicen que el Manchester United hará una oferta por Raúl Jiménez. Aníbal Chalá, jugador de Toluca, podría salir del club para ir a jugar con el Dillon de Francia. Por tantos contagios, la jornada 4, que es doble, podría moverse completa debido a la reprogramación de partidos de las primeras jornadas. Es hora de que dé el brinco a un gran equipo, dijo Miguel Ayun sobre el Tecatito Corona. En Portugal ya hablan de que Eugenio Pizzuto sería prestado por el IN algo a vista. A las 7.30 de la noche, con el Puebla contra el Cruz Azul, arranca la jornada 2 del Guardianes 2020. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó este video, recuerden darle like, compartirlo, seguir todas las redes sociales oficiales de Cracks MX y suscribirse a toda la familia Cracks. Nosotros nos vemos muy, muy pronto.